jueves 16 de marzo la blasfemia contra el espíritu santo escucha marcos capítulo 3 versos 28 y 29 lucas capítulo 12 verso 10 y mateo capítulo 12 versos 31 y 32 si todos los pecados y las blasfemias pueden ser perdonados qué es lo que no puede ser perdonado marcos capítulo 3 versos 28 y 29 de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean pero cualquiera que blasfeme contra el espíritu santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno lucas capítulo 12 verso 10 a todo aquel que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero el que blasfemare contra el espíritu santo no le será perdonado mateo capítulo 12 versos 31 y 32 por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el espíritu santo no les será perdonada a cualquiera que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero el que hable contra el espíritu santo no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero quizá ningún otro pecado haya causado tanta incertidumbre y angustia entre los cristianos y haya sido más malentendido que la blasfemia contra el espíritu santo algunos piensan que jesús tiene en mente algunos pecados específicos que son particularmente graves haríamos bien en recordar sin embargo que todos los pecados son infames ante dios aun cuando algunos pecados puedan tener consecuencias más drásticas que otros pero qué quiso decir jesús cuando habló acerca del pecado imperdonable en realidad ninguno de estos textos dice que este pecado no puede ser perdonado simplemente que no será perdonado recordemos la obra del espíritu santo es llevar a los pecadores a una concientización de su pecado y despertar en ellos el deseo de aceptar a jesús el único que puede perdonar pecados la blasfemia contra el espíritu santo por lo tanto debe ser entendida como un repudio deliberado y persistente a la obra salvífica de jesús ocurre cuando un individuo voluntariamente y obstinadamente resiste el testimonio del espíritu sobre cristo y su salvación y gracia jesús no está hablando acerca de proferir palabras soeces y difamatorias la blasfemia contra el espíritu santo es cometida únicamente en el contexto de una actitud de persistente incredulidad y abierta hostilidad hacia jesús blasfemar contra el espíritu santo no es un episodio o una acción específicos es un modo de vida determinado comillas en lugar de recibir la evidencia presentada delante de ellos en lugar de reconocer en las obras de cristo el ungimiento del cielo se aferraron obstinadamente a sus propósitos malvados y dijeron él llevó a cabo esta maravillosa obra por medio del diablo este fue el pecado contra el espíritu santo cierre de comillas mensajes de loma linda página 156 cuando el corazón humano está fijado en oposición obstinada hacia dios y por ende rehúsa conscientemente darle a jesús el lugar que merece el corazón se endurece y no reconoce la verdad del testimonio del espíritu santo del sacrificio salvador de jesucristo este pecado está más allá de las posibilidades de perdón no porque dios no tenga el poder o la voluntad para perdonarlo sino porque la persona es incapaz de reconocer su pecado por lo tanto esa persona no acepta el perdón en jesús esta actitud por supuesto tiene consecuencias eternas de qué forma podemos estar seguros de que más allá de lo que profesamos acerca de nosotros mismos no estamos viviendo en oposición a dios y resistiendo al espíritu santo ver por ejemplo primera de juan capítulo 5 verso 3 y romanos capítulo 8 verso 14 pues este es el amor a dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos romanos capítulo 8 verso 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios y y y y y y